A las 10 de la mañana, ya estamos hablando con el golpista Ernesto Tenenbaum. No, no, ¿sabes lo que? ¿Qué haces? ¿Qué está José Natanzo? Yo te voy a decir que, ¿qué me pasó? Todos nosotros somos gente grande y vivimos bajo dictadura. Entonces ayer cuando yo vi lo de Bolivia, y veo, Venezuela pasa lo que pasa, Brasil está complicado, Perú está complicado. Bueno, qué sé yo, decís, ¿cómo sigue esto? ¿En qué momento todos los que, cualquier persona de 50 años vivió casi toda su vida en libertad? ¿En qué momento existe eso? Encima Milet está haciendo un desfile militar el 9 de julio. ¿Viste cuando empezás a decir lo que te repercute es eso? Y cuando arranqué el programa empecé a contar eso, eso que me pasaba, que es lo que uno ve, más la interna Evo, más que se cae la commodity, bueno, lo decís, lo que uno sabe de Bolivia. Hasta que empecé a entrevistar bolivianos. Entonces sale un tipo de arce... No encontraste a ningún boliviano de ningún partido político que diga... Hay un golpe que diga... No, no, el de Arce decía, el de Arce había pedido que condecoraran al golpista hace 4 días, y cuando le pregunto por qué pidió eso, porque dijo que le iba a meter preso a Evo Morales y volvía al poder. El de Arce. Hablaba con el de Evo, y dice, Arce no existe, Evo es pueblo, pueblo es Evo, le hablo a los latinoamericanos, a los argentinos y a los bolivianos, así decía, y después decía, tenemos un gobernante de derecha que hizo un autogolpe para quedarse en el poder y darle el poder a la derecha. Ah, claro, sí. No, no, para proscribir a Evo, para perpetuarse en el poder. Y después habló con otro que es uno que está con el curro de mi ley, porque cuánto tiempo va a girar la hay, dice... En la franquicia. En la franquicia de mi ley allá. En la franquicia de mi ley en Bolivia. Que dice, no, no, acá los dos mienten, esto es un autogolpe, pensado por Evo y ejecutado por Arce para que el más se quede en el poder y nos lleve al comunismo. Y valoro mucho a mi ley porque mi ley sacó el comunismo de la Argentina. ¿De qué me estás hablando, chabón? Pero en el fondo es eso, nadie hablando del golpe. Nadie hablando de que fuera un intento de golpe. Todo lo que yo sentía no tiene que ver con lo que está pasando en Bolivia. Están matando... Y nosotros trajimos al director de Le Monde Diplomatic que te va a explicar exactamente qué es lo que está pasando en Bolivia. Pero en Bolivia, yo lo hablábamos recién, en Bolivia este tipo de episodios que son frecuentes, o sea, hubo un montón de golpes de Estado en la historia de Bolivia como en todos los países de América Latina. Pero es el país con más golpes de Estado, ¿no? Sí, con más en la historia. Sí, sí. Y bueno, hubo uno en el 2019, el golpe con el que terminó con la salida de Evo. Es un juego político donde son facciones políticos-militares alineadas con diferentes intereses, incluso territoriales. Evo es fuerte en el Chapare, la derecha es fuerte. O sea, es un país partido. Siempre fue un país partido Bolivia. O sea, está el altiplano, está el Amazonas, está el Chapare. O sea, no es un país homogéneamente integrado. Siempre fue un país muy centrífugo en ese sentido. Entonces me parece que lo que vemos ahora son grupos. Grupos políticos que tienen relaciones con militares, con empresarios, con poderes internacionales, con qué sé yo, que chocan entre sí para ver quién se queda con el poder. Porque al final lo que está detrás de esto es si el candidato va a ser Arce o va a ser Evo. No hay otra. Al final de todo esto, lo que está al final es esto. ¿Quién va a representar a ese bloque? Para entenderlo, en definitiva vos decís que incluso esta movida militar responde a la interna del MAS. Sí, yo no tengo información acerca de si Arce le dijo al general que marchara sobre el Palacio Quemado y la Plaza Murillo para después salir a frenar el golpe y decir, eso escapa a mi conocimiento. Lo que sí veo es que el bloque progresista, el bloque popular, está partido y que hay una disputa debido a muerte, como son las disputas en Bolivia, entre Arce y Evo, a ver quién es el candidato, el representante. Evo está proscripto. ¿Evo puede ser candidato? Por un fallo de la Corte, el Tribunal de Diciembre del 23, le prohibió, no solo la Constitución decía que no podía ser, es curioso lo de Bolivia, la Constitución decía que había dos mandatos. Evo consiguió, se presentó para un tercer mandato con el argumento de que le correspondía porque... El primero no se contaba, se contaba a partir de la... Efectivamente, el segundo. Ahí hubo una movilización popular y el golpe contra Evo que lo obligó a renunciar y a salir del país y qué sé yo, y después hubo... No, pero antes hubo un plebiscito en el que Evo perdió. Evo convocó un plebiscito para ver si había reelección indefinida, perdió y después la Corte Suprema de Justicia de Bolivia le permitió ser candidato de nuevo. O sea, contra la opinión popular. Evo se presenta, gana por muy poquito... No, en realidad gana por bastante, pero no evita la segunda vuelta. Claro, bueno, efectivamente, no llega a la segunda vuelta por poquito. Se produce ese alzamiento popular, seguido de un pronunciamiento militar en el que le sugieren a Evo que renuncie. Evo se... Y pronunciamientos sindicales también. También, porque había una parte de los movimientos... La Comunicación Obrera Boliviana. Sí, esos están contra Evo ya hace tiempo, desde el final de su segundo mandato que se pelea, que es la CGT boliviana. Entonces, Evo se va, asume Yanin Áñez, lidera ese gobierno golpista con apoyo de un sector del MAS, que es el que después converge con Arce. A Evo no le permiten presentarse, quería ser candidato a senador, ¿se acuerdan? No le permiten presentarse. Se presenta Arce como del fin de Evo. Pero Arce gana, cómodamente las elecciones... Arce, que era Ministro de Economía. Que había sido, claro, el artífice del milagro económico boliviano, el responsable, el garante de la prudencia fiscal y qué sé yo. Arce gana, se pelea con Evo a los cuatro minutos, y sale un nuevo fallo del Tribunal de Justicia, el mismo que en su momento le había dicho Evo que se podía presentar, diciendo que no se puede presentar, no solo en esta elección, que en Bolivia solo hay dos mandatos. Una vez que hay dos mandatos, ya no te puedes presentar más, tipo de Estados Unidos. Y entonces Evo dice que ese fallo fue digitado por Arce porque él tenía, dice Evo, un acuerdo con Arce para que Arce sea un solo mandato y después le tocaba a él. Y ahí está Bolivia. O sea, lo que hay es el bloque progresista popular, nacional popular, partido. Y la interpretación que hace el Tribunal Electoral de la Constitución, ¿es sesgada? Sí, porque la Constitución dice que no podés reelegir consecutivamente. O sea, que hay dos reelecciones consecutivas, como en Argentina, pero que si dejas pasar un mandato, te podés volver a presentar. Cristina Kirchner en Argentina podría haberse presentado. Claro. Eso, sí, es totalmente arbitraria la interpretación. ¿Solo Estados Unidos lo tiene? ¿De países presidencialistas? Sí, en Estados Unidos no podés, no hay una enmienda. ¿Hay una enmienda? Sí, creo que no podés, hasta donde recuerdo, no podés presentarte a ningún otro cargo público. O sea, Clinton, después de ser presidente, no podía ser gobernador de Arkansas, digamos. Que es una forma de inducir la renovación de los partidos políticos. Para que el demócrata, en sistemas bipartidistas muy fuertes, si vos tenés figuras muy hegemónicas, taponean cualquier renovación. En Estados Unidos se va Reagan, se va Clinton, se van los presidentes fuertes, se va Bush y se produce una renovación natural. Porque no pueden ser candidatos a gobernador, a nada, a aconsejales. Una renovación que hace que esta noche estén debatiendo Trump y Biden. Dos autogenarios, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, sí. A ver, pará, pero te quiero... ¿Trump también tiene 80? Creo que sí. Sí, los dos están ahí, sí, sí, 78 y 80. No, Trump tiene, sí, 79, una cosa así. Para terminar, si es que es posible, ¿no? Fijate lo que nos cuesta explicar Bolivia. Agrego algo personal. ¿Qué te lleva, después de haber sido tres veces presidente de un país... A querer seguir siendo presidente. O sea, que a mí me da cierta perplejidad eso. Que sé que es una cosa personal. Emocionalmente que te lleva, ¿no? Claro, ¿qué te lleva? ¿Por qué no estás hablando...? Porque sos un vago. Podés estar dando charlas, no. Podés ser más vago todavía. Podés estar, no sé, dando charlas en universidades del mundo. No, por eso, eso te pasa a vos. Que sos un vago, piensa eso. Un tipo que tiene vocación de le dar algo... Puede decir que quiere estar ahí. Quiere seguir ahí. ¿Qué le lleva a Messi a seguir jugando todavía hoy, después de haber ganado todo? Le da sentido a su vida. Es decir, yo no lo entiendo. Entiendo más a Messi que a... No, y una idea de que Evo, que fue responsable de una revolución simbólica fenomenal en Bolivia, soy yo el que voy a salvar a Bolivia. O sea, Evo debe pensar, yo sé eso, piensa que efectivamente este es un mal gobierno, que fue demasiado concesivo con los poderes de la derecha, y que va a llegar él y va a ser una nueva revolución como la que hizo, o más o menos hizo en su momento, digamos. También hay algo del propio lugar que uno se... Sí, ¿sabes qué? Lo que vos decís me generó una pregunta, ¿no? Una duda, que no tiene respuesta, pero hablemos de cómo lo pensás vos. Que es, obviamente, en un país más partido, más integrado, siempre se gobierna en base a alianzas de intereses. Es decir, Cristina, Macri, Miley, bueno, ve, qué sé yo, sectores sociales determinados, sectores geográficos determinados, sectores de intereses, crisis económicos determinados, siempre hay una alianza que va confluyendo, o no, o es un gobierno que se aísla, se vuelve sectario, etc. El MAS siempre debe haber sido una alianza entre distintos sectores. Por él es que Arce y Evo representen a distintos sectores. Lo que no se explica es por qué esos sectores participaban de un proyecto común hasta hace poco, y ahora han roto, y han roto de una manera tan beligerante. Ahí hay una respuesta que es la crisis económica. O sea, mientras la economía boliviana volaba, porque Bolivia creció mucho durante muchos años, básicamente por el precio del gas, no había, bueno, entre otras cosas, pero básicamente por el precio del gas, hacer converger los intereses de sectores tan diferentes como los indígenas cocaleros del Chapare, y la central obrera boliviana, los mineros, los bancos, eso era posible, como fue el modelo lulista. En eso Evo, para mí, era totalmente lulista. Había más, eso es fácil, cuando la torta se agranda, es más fácil repartir, porque vos le sacás un pedacito al que más tiene, y en realidad, en términos absolutos, no le estás sacando nada, porque la torta crece. Cuando la crisis apremia, es más difícil repartir. Pero para darle a uno, le tenés que sacar a otro. Y eso está pasando en Bolivia. Yo solo entiendo, pero no hay además algo de lo personal de, por ejemplo, Evo creciéndose que es el salvador del mundo, y que solo él lo va a hacer, y que ve al otro como una especie de, yo te puse, por razones legales, te puse la Evo. Sí, te va a ver, te va a ver. Ni se te ocurra pensar que sos Evo Morales. Y el otro dice, pero usted se cree que se va a quedar para siempre, ¿no? De alguna manera, y eso no lo saben gestionar. Sí, sí, yo creo que sí. De hecho, Evo, en esos sentidos, fue siempre muy obturador de liderazgos alternativos. El canciller de Evo, Choquehuanca, el primer canciller, que después se peleó con Evo. Es un líder muy popular, ¿no? Muy popular, de raíz indígena. Fue el primer canciller de Evo, porque Evo decía, quiero que Bolivia tenga una cara ante el mundo con una indígena. Tiene mucho predicamento popular en un sector diferente al de Evo, más urbano, o sea, es otro sector, y es el actual vicepresidente, y es el principal aliado político de Arce. Entonces, y Evo, desde el final de su primer mandato, de hecho lo mandó a la ALBA, o sea, lo jubiló, lo semijubiló, lo recuperó Arce como aliado contra Evo. Entonces, de hecho, Evo no quiso que Choquehuanca fuera candidato, y quiso que sea Arce, ¿por qué? Porque no quería que el presidente fuera indígena. No quería que hubiera otro presidente indígena en Bolivia. Quería ser él. Qué difícil, iba a decir qué parecido. Qué difícil interpretar la crisis boliviana sin hacer referencia todo el tiempo a Cristina y Alberto. Porque uno tiene esa división. No te voy a decir, Cristina, es la salvadora de la patria. Pone a uno, que además ella dice, lo puse porque era débil. Porque si no hubiera puesto a alguien de Movimiento Evita, o lo hubiera puesto a Massa, que tenía poder propio. No, lo puse a un débil a propósito. Y el débil, bueno, no tuvo lo que se ve que tiene Arce, una decisión de, nada, yo defiendo mi poder y chau. Y veremos cómo sale. Pero hay algo ahí y en medio de la crisis de... Cae la cantidad de guisos. Sí, en un país muy faccionalizado. Hay una anécdota, es cortita, muy divertida, no, trágica, pero de la Revolución Boliviana, la Revolución del 52, del Movimiento Nacional Revolucionario, que tenían un Mauser, contaban, es real, un Mauser para disparar contra el ejército, ¿no? Los obreros mineros disparaban contra el ejército con un Mauser de una especie de montaña. Y tenían un Mauser y eran como 10, 20 que querían disparar. Entonces disparaban con el Mauser y desde abajo le tiraban y lo mataban al que tenía el Mauser, disparando, porque el tipo no tenía puntería, era un arma vieja, etc. Lo mataban. Entonces venía otro, lo agarró y lo volvía a disparar. Y lo volvían a matar. Y dice que en la fila se sacaban el lugar. O sea, se colaban para disparar primero y ser asesinado por el ejército. Eso es real, ocurrió en la... Entonces es un país que... A mí me da un poco de tristeza porque... A ver, yo me acuerdo cuando ganó Evo Morales, una frase de Lula, mirá vos, que son todos actores que están en acción después de tanto tiempo. Lula dijo, es la mejor noticia que ha tenido el continente en 500 años. Por todo lo que significaba que un dirigente de origen indígena por fin gobernara Bolivia, que es un país mayoritariamente con esa composición. Y que de pronto Evo haya logrado que la economía funcione, se enderece, medianamente mejorar la distribución del ingreso, darle a los pueblos originarios el lugar que merecen, hacer un Estado plurinacional, darle un gran protagonismo a las mujeres. Es decir, avances concretos. Que de pronto estés ahora al borde casi de un enfrentamiento que no sabés a dónde deriva, ¿no? Porque justamente es Bolivia. Y vos decís, bueno, ¿y cómo termina esto? ¿Termina en qué? ¿En una guerra civil? ¿Termina en un golpe de Estado? Es decir, todas las variantes parecen malas. Entonces vos decís, la pucha, esto que era tan luminoso, de pronto puede terminar de la peor manera, ¿no? Sí, sí. A mí en su momento coincido con esto. El triunfo de Evo me pareció el triunfo más importante de todos los que se produjeron en la ola de la izquierda en América Latina. Por lo que significaba Bolivia y por lo que significaba Evo. Por lo que significaba Bolivia, el país más pobre de Sudamérica, lejos, y de América Latina habrá que ver, bueno, Haití por supuesto, pero compararlo con Guatemala, qué sé yo. En el país más pobre y más indígena, en el famoso censo, que no me acuerdo qué año fue, 2000, previo al triunfo de Evo, el 64% de la población boliviana se autoidentificaba como perteneciente a alguno de los pueblos originarios, digamos, ¿no? No hay país más indígena en Sudamérica que Bolivia, ¿no? Que ganara Evo, y que una vez que ganara, le daban dos minutos cuando ganaba Evo. El embajador americano diciendo, bueno, el que después se comprobó que trabajaba por los rusos, ¿se acuerdan? Que fue embajador en Bolivia, diciendo, va a llegar al poder un narcotraficante. Evo fue diputado y lo echaron al principio, no sé si se acuerdan, antes de ser elegido presidente. O sea, una historia muy larga, de mucha construcción política. Épica. Épica, efectivamente épica. El más gobernado del Chaparri tenía alcaldías en el Chaparri, o sea, ya tenía experiencia de gestión, como el PT, que había gobernado Porto Alegre y un montón de municipios antes. Y cuando llegan, son un bloque político fuerte, con alianzas sindicales. Y una capacidad de movilización que no ha perdido. No ha perdido, efectivamente. Porque es un movimiento que te puede, cuando fue lo de Yanina Níez, te bloquean. Bloquea toda la paz, aísla la paz, y anda a gobernar así. Y solamente podés gobernar matando mucha gente, y si no tenés esa decisión, cae el gobierno. Sí, efectivamente. Bueno, La Paz, además, La Paz, el aeropuerto de La Paz está en El Alto, y ya El Alto es más grande que La Paz, ¿no? El Alto es una ciudad satélite de La Paz que terminó siendo más populosa que La Paz, donde está la burguesía chola, como dicen, la burguesía indígena. Se corta muy fácil, porque es como un solo camino que hay. Entonces te cortan eso y quedaste aislado, quedó el centro administrativo del país totalmente aislado del resto de Bolivia, sin ni siquiera poder hacer puente aéreo, te hay que ir en helicóptero, o sea, no puedes ni aterrizar un avión. Entonces, es realmente penoso que un proceso que fue el que generó, por lo menos a mí me generó más optimismo, en el sentido de, es una izquierda diferente, que gana elecciones, que se presenta elecciones, que después hace una gestión prudente. Casi no tiene denuncia de corrupción. Ah, no, es que vos te corta la mano. Claro, claro. Hay una intolerancia a la corrupción que debería ser ejemplo en América Latina. Ese es un rasgo distintivo del proceso boliviano respecto de otros. Para el progresismo de toda América Latina debería ser casi un ejemplo. El primer presidente... Ante una sospecha te fuiste del Estado. Para siempre, además, Rey. El primer presidente de YPFB, YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano, es la empresa más importante de Bolivia, Evo era el padrino de la hija del tipo, se me fue el nombre ahora. Y lo descubrieron pidiendo una coima. Lo metieron preso en una cárcel común, no me acuerdo, si 15 años. Y Evo era amigo personal. O sea, Evo te cortaba la mano. Te cortaba la mano. Está en el libro de Sivac también. Evo viajaba a Naciones Unidas a la cumbre y se quedaba en un hotel choto de media estrella y desayunaban en la calle para no sentarse en un bar a pagar 5. Y estaba mirando eso. O sea, es monacal. Yo soy, no digo amigo, pero tengo mucha relación con Álvaro García Lineral. Dos veces vicepresidente de Evo. Que es un burgués. Se pelearon. Sí, crítico del intento. Sí, se alejaron. Mirá vos. Fue crítico del intento de reelección de Evo. Sí, sí. Y se alejaron. Sí. De hecho, tenemos el martes a las 6, una charla con Álvaro en el canal de YouTube de Le Monde. Ah, qué interesante. Bueno, no estaba esto, pero lo cancelé. ¿Cuándo es esto? Martes 2, 6 de la tarde. Bien, interesantísimo. Tienen las premisas que tenían los incas, no robar, no mentir, no matar. Sí. Con eso alcanza. No ser flojos. No ser flojos. No alcanza. Con eso solo alcanza. Está con nosotros. ¿Querés algo más de Bolivia o lo pasamos a Venezuela? No, no, no. Hacemos una proyección. Porque a mí me da la impresión de que... Yo hoy citaba el libro de John Leanderson de Los Ángeles del Espiral, que básicamente habla de qué empieza a pasar con el país de América Latina cuando la ola rosa de principio del milenio empieza a apagarse. Se caen los precios de los commodities, no hay maquita, y se muere Fidel Castro, se muere Chávez, cae... Bueno, Lula es... El PT cae y llega Bolsonaro, cae el kirchnerismo y llega Macri, y va contando en distintas crónicas. Es espectacular ese libro. Sí, no lo he leído. No, no, es un librazo. Contando, nada, esos momentos de cierta desesperanza, cierta tristeza, etc. Estamos hablando del 2015, estamos 10 años después, y la cosa es como... Es una pelota que cae sin fondo. Si vos ves, mi ley en la Argentina, lo que estamos contando de Bolivia, el desastre que vamos a hablar ahora en Venezuela, Ecuador, Ecuador lo mismo. ¿Ves eso que cae? Cae como... Que la dirigencia sigue viviendo de cómo hacemos para volver a aquello, porque si el pueblo nos va a querer, si volvemos a aquello, pero eso es imposible, con lo cual no piensa soluciones para lo que pasa en la realidad concreta. ¿Qué imaginas? No, yo en ese sentido veo a la región, a diferencia de ese momento, que fue el momento de la izquierda, del giro a la izquierda, de la ola rosa, fue el momento, creo yo, más brillante de América Latina en los años 40. O sea, nunca hubo tantos años de crecimiento económico, inclusión social y estabilidad política. Fueron 10, 15 años en casi todos los países de la región, espectaculares. Muy difícil que vuelva ese momento, por los precios de los commodities, por la propia configuración de cada país, porque la izquierda al final se quedó sin ideas, también es eso, o sea, la izquierda logró muchas mejoras, pero después se quedó sin ideas y las sociedades naturalmente fueron a buscar a otros actores para que... Y ahora es una región partida, porque vos tenés gobiernos de izquierda exitosos, acaba de elegir la presidenta de México. Tenés populismos exitosos en otros países, caso El Salvador, un país que hasta Bukele era ingobernable, o sea, todos los presidentes salvadoreños terminaban pésimos, o sea, de hecho hay presos, qué sé yo, terminaban mal, tipo Perú, que se van y los meten presos o se suicidan, como Alan García, o sea, así era El Salvador. Bueno, entonces, por un lado una región partida donde no hay una hegemonía ni de izquierda ni de derecha, hay cosas que van pasando, gobiernos breves que se alternan, no sé qué, hay una expresión que usa Fernando Calderón, sociólogo boliviano muy bueno, que es que hay una niebla negra que en un momento baja del altiplano, tiene un nombre que ahora se me fue, lo puedo buscar, Camcha creo que se llama, es una niebla negra que baja del altiplano y no ves nada, visibilidad, dos metros, no ves nada. Calderón dice, América Latina está en esa situación, es muy difícil ver, porque está como rodeada de una niebla, entonces no, yo no veo que se construya una nueva hegemonía como fue la esa, la del giro progresista, o la del neoliberalismo, también fue una hegemonía muy fuerte, muy popular, muy fuerte, muy popular, y en algunos sentidos muy positiva, en algunos, en otros no, pero en algunos sentidos muy positiva, no estamos en ese momento. No, porque vos podés hablar de Milley por un lado, pero de pronto ganan la izquierda en México, o Lula en Brasil, o Lula se consolida en Brasil, claro, es más complejo que eso. A propósito de lo que estás diciendo, José acaba de publicar un libro sobre Venezuela, que está muy bueno, yo recién lo recibí ayer, pero estaba mirando, ensayos sobre la descomposición, y es interesante hablar de Venezuela, porque... de la guerra latinoamericana, ¿no? Porque, primero, ya desde esa pregunta, ¿se lo tiene que considerar evidentemente un fracaso? Sí. Sí. A ver, por ejemplo, el PBI de Venezuela se redujo a un cuarto en cinco años. Venezuela producía cien, cinco años después producía veinticinco. No hay antecedente en la historia del capitalismo de una caída semejante sin que medie una guerra o una invasión. O sea, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Pero sin que... sin mediar una guerra o una invasión, no hay antecedente. De Venezuela se fue un cuarto de la población en cinco años. Es como que se vayan de Argentina doce millones de personas. Imagínate, hoy en Argentina somos, ¿qué? ¿cuarenta y cinco millones? Sí. Bueno, cinco años después somos treinta y uno, treinta y dos. No existe tampoco eso. O sea, a ver, la caída de Venezuela es una caída rotunda. Se quedó sin moneda. Es el dólar, la moneda de uso en Venezuela. Ahí es más complejo. Se usa el bolívar, pero de hecho es el dólar, digamos. Una dolarización de facto de la economía. Un giro autoritario notable también. O sea, creo que Venezuela tiene la oportunidad en estas elecciones son el 28 de julio de salir. Pero esto es un gobierno semi-autoritario. No es una dictadura en el sentido clásico. No hubo un golpe de Estado con tanques en la calle, pero sí hubo un presidente que se religió por tercera vez de manera, llamémosle, irregular. Por el apoyo del ejército. Sí, porque en Venezuela otra particularidad de Venezuela es un régimen cívico-militar de verdad. O sea, tipo Cuba. Lo único que no tiene una dictadura es el golpe de Estado. No hubo un golpe de Estado. Las violaciones a los derechos humanos existen, son sistemáticas, pero son puntuales. No hay campo de concentración tipo la ESMA o en Chile. ¿Te referís a la detención de opositores? Detención de opositores los tienen en el helicoide, que es la cárcel que maneja el SEBIN, el Servicio de Inteligencia Bolivariano. Hay torturas comprobadas por Naciones Unidas, no lo digo yo, lo dice Michelle Bachelet, digamos. Pero son selectivas, son sistemáticas, pero selectivas, no es que van por ahí. Yo estuve muchas veces en Venezuela, vos podés estar en un bar hablando mal de Maduro y no viene un policía y te lleva. Ahora, de repente a un dirigente político, sindical, sobre todo militares, los que hay más presos son militares, que en algún momento plantearon algún nivel de disidencia, los llevan y los tienen en el helicoide un montón de años, a veces los juzgas, a veces no, en algún caso los matan, en algún caso, o inventan un suicidio, qué sé yo, detienen a los familiares para que aparezca ilegalmente, los desaparecen, los tienen 10 días hasta que aparezca el que están buscando. Y es, sobre todo, yo uso mucho en el libro una expresión que me gusta mucho que es autoritarismo caótico. Pues no hubo un plan, no es que Maduro se sentó tipo Lenin y dijo vamos a tomar el poder, o tipo Fidel Castro, vamos a tomar el poder, vamos a construir un sistema de partido único, vamos a estatizarlos. Todo se fue dando de una manera mucho más caótica e improvisada de lo que uno podría pensar. Ahora, el resultado es un país autodestruido. Una cosa que comprobé mucho viajando a Venezuela, es un país donde sobra espacio, claro, si fueron un cuarto de la población, entonces vos te compras un piso, un departamento enorme en el mejor lugar de Caracas por 50.000 dólares, 100, qué sé yo, las oficinas todas sobre espacio, es gracioso en las torres, por eso es otra cosa, y esto pasó en un país, uno está acostumbrado a que por ahí se hundan países chicos, Haití, por decir algo, una república africana, alguna cosa en Europa del Este. Ahora, Venezuela fue la cuarta economía de América Latina, era un país muy próspero, muy rico, con una gran clase media, que absorbió a un montón de inmigrantes que huyeron durante los 70 de las dictaduras latinoamericanas, durante toda esa época. Muchos argentinos fueron. Muchos argentinos, Tomás Eloy, yo lo cito ahí, García Márquez, Terráneo, armaron un diario con una clase intelectual y unas capas medias gigantescas, muy ricos, con pintores, escritores, todo lo que vos quieras. Que hicieron mierda a todos. Todo. Vos vas a ese país y claro, las torres están, vos vas al distrito financiero de Caracas y hay torres, o sea, no es Lima, es más parecido a San Pablo o Buenos Aires. Vos sabés que una de las crónicas espectaculares de John Leanderson cuenta de un edificio de esos que no se llegó a terminar. Ah, sí. Entonces se armó una especie de villa interna donde vive un montón de gente pero no hay ascensores. Sí. Tienes que subir caminando, sí. Caminando o hay una rampa, entonces hay motoqueros que te suben por la rampa por unos mangos al lugar donde vos vivís que puede ser un piso 14. Sí, sí. ¿Entendés? No, existe como 30 pisos. Claro, y está el dueño ahí, el puntero que es el que maneja eso. Los pisos más baratos son los más altos. ¿Por qué? Porque tienen que subir más. Ah, por los más baratos. Claro, son los más al revés que en... Entonces lo que contaba, él se metió ahí varios días y cuenta la vida ahí adentro. Es una villa en un edificio de lujo. Yo estuve, es en Homeland, estuve abajo, es en Homeland aparece ese edificio, se refugia, Homeland la serie, ¿la vieron? Ah, mirá. Aparece en un momento, se refugia... Sí, sí, Venezuela, que yo, por ejemplo, no hay agua, el gran drama en Venezuela es el agua. No hay agua, sobre todo en Caracas, pero en otras ciudades también. Caracas se fue construyendo del valle para arriba, entonces para subir el agua necesitas... Bombas. Bombas que se accionan con energía y la energía es un problema en Venezuela porque las represas están siempre rotas y qué sé yo. Entonces vos tenés agua el lunes y de repente tenés que esperar hasta el otro lunes. Entonces todo el mundo tiene tanques de agua gigantescos, de repente en medio del living, familias de clase media, yo he ido a las casas y de repente tenés un tanque enorme en el living porque no están preparadas las casas para tanques. Venezuela además ha sido como un parteaguas para el progresismo. ¿Por qué? Porque era mala palabra criticarlo o cuestionar alguna de las cosas que uno iba viendo de deterioro del modelo. Cuando vos veías cómo eso se iba convirtiendo en cada vez más autoritario, cada vez se vulneraban más los derechos humanos. ¿Pasó eso o sigue siendo así? Yo creo que ya hay un... A ver, a mí me da la sensación de que la izquierda latinoamericana no sabe bien qué hacer con Venezuela. Si bien hay un discurso ante Cuba, seguramente ustedes le dicen Ernesto Rey, ¿qué opinás de Cuba? Y vos vas a tener una opinión de decir, bueno, en una revolución socialista es cierto que el acoso de Estados Unidos, es cierto que la violación de los derechos humanos, es cierto que la salud, es cierto que la educación... O sea, hay un consenso progresista sobre cómo encarar Cuba. Yo no participo de ese consenso. Bueno, ok, pero ahora... Una visión sobre Cuba más negativa. En los últimos 10, 15, 20 años, totalmente negativa. yo seguramente la comparo. Pero no dejarías de decir, che, no dejarías de mencionar que un bloqueo de 40 años aportarías eso. Pero como segundo... No como hecho... En un nivel mucho... Y dirías algo de la salud, seguramente. Sí, sí, sí. Del apoyo de Fidel Castro a Angola contra el apartheid. No sé, hay... Contra el apartheid. Pero hay cosas, hay cosas que se pueden... Sin duda. Quiero decir, hay algunas ideas sobre Cuba que uno puede compartir o no, pero está... Hubo una época y hubo una utopía y un primer arranque que uno lo reivindica como el momento de las ideas. Y después una camarilla militar que se reunió de un país con un discurso, con una retórica X y que después fue copartícipe de la sangre de la América Latina. No se entiende la década de 70 sin Cuba. Sí, es verdad. Y entonces todo lo que yo veo de Cuba y además me pone muy enfrente que no se puede hablar del tema. Lo mismo pasa con Venezuela. Con Venezuela pasa lo mismo. Yo creo que a eso va él, ¿no? Cuba habilita alguna discusión, ¿no? Venezuela... Sí, me parece que en Venezuela hay más... Hay como un vacío. Por eso quise hacer el libro, porque yo les digo, bueno, Venezuela es... ¿Qué pasó con Venezuela? Es algo más difícil de contar. Entonces creo que está menos sabido exactamente qué pasó. O sea, uno podría afirmar desde el progresismo claramente qué tipo de régimen político es el venezolano. O sea, ¿es una dictadura plena? Y no. Porque vos vas y en una dictadura plena te meten presos y puteas al presidente en un bar. O hay organizaciones de la sociedad civil. Hay una oposición limitada. Hay dos gobernadores opositores. Hay, creo que son 100 alcaldes opositores. En Venezuela, en Cuba, no hay eso. No hay eso. Entonces, ¿es una dictadura plena? En Nicaragua tampoco hay eso. No. ¿Es una democracia? Por supuesto que no. Una democracia con elecciones semi-arregladas, como fueron las últimas, o irregulares, donde meten presos a dirigentes políticos o sindicales o militares por expresar su opinión sobre el gobierno. Tampoco puede ser una democracia. Entonces, ¿qué es Venezuela? ¿Es un país socialista? Por supuesto que no. Más capitalista que Venezuela no hay. O sea... Es un capitalismo más salvaje. Totalmente. En el espejo de Miami siempre. En Venezuela estás a dos horitas de Miami, de avión. O sea, en el espejo de Miami. Entonces, es un enigma Venezuela. Venezuela tiene un montón... Otro dato. Es el único país del mundo que se declaró socialista desde la caída del muro de Berlín. A nadie se le ocurrió, observa Chávez, decir, a partir de ahora somos un país socialista. A nadie se le ocurrió. Es el único del mundo. Entonces... ¿Te acordás cuando cambió el uso de horario? Media hora. Media hora. Sí, lo pongo. Más media hora. Porque le parecía que una hora era mucho y otra media hora poco. Eso es un presidente... Perdóname, ¿se puede hablar de la diferencia entre Chávez y Maduro? Sí. Es decir, Chávez era una cosa y Maduro es como la deriva decadente de eso. Sí, yo creo que sí. Yo, una de mis tesis es la crisis económica es culpa de Chávez. O sea, la empezó Chávez. Maduro la continuó y no la pudo resolver. El giro autoritario es culpa de Maduro. O sea, Venezuela deja de ser una democracia. Yo me meto ahí en la discusión en el libro sobre cuándo una democracia deja de ser una democracia. Es un tema muy vidrioso y muy fangoso para discutir. Yo digo, Venezuela deja de ser una democracia cuando la oposición gana las elecciones legislativas del 2015, obtiene dos tercios, lo cual le alcanzaba para vetar ministros, impedirle al gobierno hacer un montón de cosas, cambiar la composición del Tribunal Supremo en serie de cosas, y Maduro de facto anuló ese resultado. Según las elecciones, Maduro se apoderó de ese resultado. Ahí para mí Venezuela dejó de ser una democracia. Empezó a ser otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Le dedico otro cacho del libro a discutirlo y ahí digo, es un autoritarismo caótico. No es una hoja de ruta socialista de construyamos un partido único. Venezuela formalmente es una democracia liberal, presidencialista, multipartidista. Es algo que yo pienso entre las cosas que me parece terrible de Venezuela. Yo creo que, por un lado, lo que decía Reinaldo, el progresismo es un sector social, ideológico, político lleno de tabúes. La palabra Venezuela en una reunión de progres genera una parálisis. Nadie sabe qué decir ni cómo... Yo estoy muy lejos de eso hace muchos años, justamente porque los silencios me parece que son patológicos. En una reunión de progres vos decís la palabra Cristina genera un silencio. No se puede hablar. Y así en muchas otras cosas. Entonces, es un sector político que queda paralizado por sus propios tabúes. Eso respecto de Venezuela. Pero respecto del progresismo. Pero respecto de Venezuela hay otra cosa que a mí me parece terrible. Para mí hay un momento bisagra en la historia latinoamericana que es cuando Chávez dice el expropiese. Ese momento no es solo que se vio en Venezuela. Lo vieron todas las clases medias de toda América Latina. Ese día empezó el final del progresismo en América Latina porque todo el mundo tuvo miedo. ¿Por qué no dijo voy a expropiarte Chin? Que también lo hizo. Dijo voy a expropiar el negocio ese de Fulano de Taro. Entendés? Unos joyeros. Expropiese. Entonces, el miedo y le dio una... El miedo existió recorrió a las clases altas los sectores dominantes los sectores del poder y le dio un discurso y le dio un discurso espectacular a la derecha para decir te van a robar tu oficina. Viene el comunismo. Hoy en día cuando vos me preguntás ¿Por qué votaste a Milei? Te dice porque le tengo miedo del comunismo. Es muy difícil no separarse. Muy poca gente hace esta extrapolación. Ese momento fanfarrón, irresponsable, además injusto. Aparte, malbarató una herramienta que puede tener el Estado en determinadas circunstancias. Es necesaria. Como lo hizo Evo en su momento con algunas empresas del Estado. Exactamente. Entonces, ese momento yo le dije uy, esto... Entonces, toda la derecha bolsonarista termina con Bolsonaro en Brasil se va de Lula por miedo y encima la izquierda no se despegaba de ese tipo. Entonces, hay toda una cosa ahí que... Bueno, la nueva izquierda Boric, el mismo Petro tienen una mirada sobre Venezuela y han formulado declaraciones sobre Venezuela más matizadas que la izquierda anterior. Que Cristina, que Lula. Ahí me parece que hay algo. El fracaso de Venezuela porque es muy difícil no reconocer el fracaso de Venezuela. Yo cuento también en el libro. En Venezuela se suspendieron las clases por la pandemia, como en todos los países de América Latina. Y después empezaron a volver presencialmente una vez por semana, dos veces por semana, tres veces por semana. Pero los maestros ganan en Venezuela 20 dólares. En una economía que está dolarizada donde los alimentos cuestan como acá en dólares. Entonces, ganan 20 dólares. Entonces, empezó a haber huelgas de los sindicatos de maestros. Porque también esto es cierto, hay sindicatos que operan, le hacen huelga al gobierno, no, cosa que en un autoritarismo pleno no sería factible. Bien. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió de facto? Que la educación primaria en Venezuela, en casi todos los colegios, ocurre dos veces por semana presencial. Los chicos tienen clases dos veces por semana. ¿Y qué pasa con el resto de las veces? Maestras, que muchas veces son las mismas maestras de las primarias, dan clase en la casa. Privado. Privado. Se llama clases dirigidas, que era algo que existía como clases de apoyo fuera del horario escolar. Entonces, la gente va y le paga dos dólares, tres dólares y lleva a los chicos y los deja tres horas, cuatro horas. Lo cual, por un lado, crea un caos tremendo en la familia. Vos tenés, yo tengo un montón de hijos, tenés hijos de diferentes edades, uno tiene el miércoles, el otro el jueves. O sea, es un caos. Muchos padres emigraron, porque los que emigran son jóvenes. Vos emigrás, como jugar al fútbol, hasta los 30. Venezuela es un país de viejos y de chicos, hoy, porque los migrantes son la mayoría jóvenes. Entonces, se quedaron muchos chicos en las abuelas. Entonces, los llevan y los dejan en las casas de las maestras y las maestras cobran, que yo, dos dólares, tres dólares por semana y se quedan con los chicos y les enseñan cómo pueden. ¿Y eso qué es? Es una privatización, de facto, de la educación. Pero no es un plan del Banco Mundial. Ni es algo que se le ocurrió a Maduro. otra vez es lo caótico. Es algo que fue ocurriente. Sí. No, 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 les quiero hacer escuchar algo, porque tiene que ver con esto. Todo el tiempo, ¿qué hacía el anti kirchnerismo? Decía, el kirchnerismo nos va a llevar a Venezuela. Bueno, algo que era bastante difícil de sostener, ¿no? Porque en Venezuela justamente no había transición democrática, no había elecciones, ya casi la hubo, ¿no? Ayer Maduro dijo, nos quieren llevar a Argentina, a que Venezuela sea como Argentina. Escuchen. Ustedes quieren que Venezuela se convierta en Argentina. Ustedes quieren un mille para Venezuela, destruyendo la industria, la agroindustria, el sector exportador, la banca, destruyendo el peso argentino, la moneda, destruyendo el Estado, la identidad, entregando el territorio para bases estadounidenses, militares, destruyendo el empleo. Mi ley, parece, ¿cómo es que se llamaría en psiquiatría, Jorge Rodríguez? Alguien que le gusta hacer sufrir y disfruta ver sufrir a los demás. Un sociópata sádico es mi ley. Disfruta y se la pasa viajando por el mundo, diciendo mentiras de la economía argentina y la está destruyendo Argentina, 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 te amamos. Despierta Argentina a tiempo antes de que te convierta en una colonia. Me acaba de agarrar una simpatía por mi ley que no me sé el fantasma de la venezuelización. Ahora, lo que pasa es que bueno... Él ahora agita el fantasma de la argentinizualización. Lo que pasa es que si hay alguien que destruyó el Bolívar fue Maduro. Claro, claro, claro. Que destruyó la agroindustria venezolana. Se estaba describiendo así de una manera increíble. Un venezolano me dijo una vez volviendo de una visita a un barrio me dijo me dice te juro José yo me bancaba la hiperinflación me bancaba los cortes de agua me bancaba la inseguridad todo si no nos machacaban tanto con los discursos me dice lo que no soporto es que además nos digan que estamos construyendo la patria socialista eso ya no lo puedo tolerar me dice el tipo no lo puedo tolerar. Contra la imagen de lo que vos decías lo que estabas contando mi hijo menor estudia como se llama en licenciada en ciencias ambientales ayer estaba preparando una materia y estaba estudiando con una chica venezolana y yo escuchaba el diálogo y ella le estaba explicando algo muy complejo de lo cual yo no entendía una sola palabra y ella le explicaba con un acento venezolano muy fuerte una cosa complejísima y vos decías eso están los viejos están los chicos no hay educación la piba venezolana está acá estudiando en la universidad pública seguramente haya votado mi ley ¿entendés? y si no ella la mayoría de los chicos venezolanos nada veías eso en esa escena es conjugación de imágenes ¿no? sí ¿hay salida? porque viene una elección ahora el 28 de julio esta elección en Venezuela tiene posibilidad de darse en parámetros democráticos honestos a ver hasta ahora lo que ocurrió es que se convocaron a elecciones la candidata María Corina Machado la candidata que ganó la interna opositora que era la candidata más dura más popular y más dura era la que no se había presentado a muchas elecciones anteriores diciendo que había que jugar la carta del abstencionismo que se yo se presentó ganó la interna opositora que organizó la oposición la proscribieron el gobierno la inhabilitó lo llaman allá el consejo nacional electoral dijo que no se podía presentar designó como sucesora a Corina Yañez que era una filósofa de setenta y pico de años que no tenía ninguna participación política nunca había ocupado ningún cargo público la inhabilitaron también y el gobierno en negociación con la oposición permitió que se que se inscriba Edmundo González Urrutia un ex embajador yo lo conocí bastante porque escribía en Nueva Sociedad un sobrio señor sobrio embajador opositor sobrio tal vez con la idea yo creo que el gobierno calculó mal varias cosas con la idea de que no iba a lograr el apoyo popular que pareciera que está logrando entonces hasta ahora en estos términos hay elecciones competitivas en Venezuela en estos términos el gobierno todavía tiene un montón de cartas para jugar hay dando vuelta una idea de una ley antifascista que si la sancionan puede permitirle al gobierno inhabilitar partidos o candidatos y bajarle la tarjeta electoral como llaman allá al candidato opositor que locura todavía no lo han hecho igual no digo que lo vayan a hacer lo que te da odio además es los nombres que locura instaurás el fascismo con una ley antifascista es orwelliano además si sos neoliberal también podés ser fascista cualquiera es como para mi ley un comunista cualquier cosa bueno es algo parecido a lo que ya hizo Ortega que fue eliminando seis candidatos a presidente proscribió bueno ese es un riesgo que está que es la nicaragüización final de Venezuela hasta ahora igual no está ocurriendo al mismo tiempo pasa algo las elecciones son ahora Maduro se iría si pierde en diciembre son seis meses en los cuales el gobierno puede blindar su salida porque cuál es el riesgo creo que lo hablamos el otro día cuál es el riesgo de que se vaya el chavismo del poder una guerra civil sí o que lo vayan presos que lo vayan presos que se tengan que exiliar en Cuba que se tengan que exiliar en Cuba que los metan presos es un sistema muy comprometido todo yo un caso cuento anécdotas me parece que son ilustrativas uno dice régimen cívico militar ¿qué es régimen cívico militar? bueno es que hay un montón de militares a cargo de las empresas públicas ministros no sé qué pero es que por ejemplo Maduro le cedió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el control de las bombonas que son las estaciones de servicio entonces como en Venezuela hay un precio racionado de la nafta vos conseguís nafta libre a precio internacional y tenés un precio racionado te cargan el tanque por no sé cinco dólares o diez ¿qué hacen los militares? y hay una cola gigantesca entonces ¿qué hacen los militares? está la cola gigantesca para el precio racionado diez dólares y está la cola para el precio que vos le pagás la coima al militar que le das diez dólares más y por veinte te lo llenan entonces hay dos colas una larga una menos larga pero larga todo explícito todo ocurre todo visible todo visible son militares de los grados más bajos tenientes capitanes los que administran eso imaginate por un teniente capital capitán que de repente tiene un sueldo oficial de treinta dólares cuarenta dólares cobrar cinco también lo repartirán entre muchos qué sé yo por cada tanque que le llenan todos los días bueno eso es un régimen cívico militar es que si cae el gobierno los militares pierden un montón de privilegios de situaciones de muy difícil de manejar muy difícil de desmontar eso el costo de salida es muy alto y ponele que sale la transición anda a manejarla anda a manejarla va a ser muy difícil lo único que puede pasar lo que tiene que pasar es que haya un pacto un acuerdo como son las transiciones un acuerdo de salida de salida un acuerdo de salida José Nathanson la verdad que siempre es interesante escucharlo fascinante hoy más todavía por lo que está pasando en Bolivia por lo que pasó por lo que está pasando por lo que puede pasar y también hablamos de Venezuela su último libro en debate ensayo sobre la descomposición José Nathanson que además de ser un especialista viajó varias veces a Venezuela así que hay de todo acá es una crónica es un ensayo es un libro que trata la historia reciente gracias amigo gracias a ustedes por la invitación como siempre nos vemos mañana chau pase lo que pase con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Com